El periodista Abraham Mohamed Samilpa consideró que el tercer debate de los candidatos a la presidencia de la República podría abonar a despejar la incertidumbre que persiste en el proceso electoral, siempre y cuando los cuatro prospectos que participarán se dediquen a presentar sus propuestas y dejen a un lado los ataques. Nosotros queremos ver como mexicanos, y yo aquí me quito la etiqueta de periodista, a los señores candidatos aspirantes a la presidencia de México, que inspire en respeto, con una personalidad bien definida, con amplio conocimiento de la problemática que prevalece y con la capacidad suficiente que nos la demuestren con sus propuestas de resolverla y de resolver las que se pueden venir, que son verdaderamente enormes. Quien fuera director del periódico Ovasiones por más de 15 años, consideró que existe un gran número de electores que espera definir su voto en base a las propuestas que emitan los candidatos. Si el PEG llegara a perder las elecciones como las vaya a perder, pues todos aquellos fanatizados, ilusionados, con que los va a sacar de jodidos, con las falsas promesas que les hacen, porque yo no sé cómo se las va a cumplir, pues no sé qué vayan a hacer, porque se les cayó aquel que les va a resolver las necesidades que piensan que ya no van a tener. Entonces, esto es verdaderamente dramático, a mí me preocupa mucho. Con imágenes de Lopoldo Hernández, Agencia Cuadratín México.